Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha experimentado esos destellos de creatividad que parecen surgir de la nada, como si una chispa divina iluminase la mente en el momento menos esperado. Bienvenidos a un viaje fascinante donde la creatividad se encuentra con el inconsciente. Hoy, recorreremos juntos algunos de los momentos más icónicos en los que el poder del subconsciente ha transformado el curso de la historia. Prepárate para conocer las historias detrás de las grandes ideas que moldearon nuestro mundo. Imagina esto, Arquímedes, el brillante físico y matemático de la antigua Grecia, disfrutando de un baño para relajarse. De repente, se levanta de golpe, el agua salpica por todas partes y grita, Eureka! Arquímedes había comprendido en ese instante que podía medir la densidad de los objetos sumergiéndolos en agua. Este hallazgo, que parecería haber surgido de la nada, nacía de la intuición que lleva a grandes descubrimientos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un momento Eureka? Avanzamos al siglo XV, a la ciudad de Maguncia, donde un hombre llamado Juanes Gutenberg estaba a punto de cambiar el mundo. Gutenberg, si bien no fue el creador primario de la imprenta, revolucionó su funcionamiento y la manera en que la información se difundía. La chispa que permitió la transformación del conocimiento y su accesibilidad más allá de las universidades y monasterios nació de una mente creativa que supo escuchar a su inconsciente. Ahora, viajamos un poco más adelante en el tiempo, llegando a mediados del siglo XIX, donde encontramos a Elias Howe enfrentando la desesperación tras intentos fallidos de inventar una máquina de coser. Una noche, Howe soñó con una aguja que tenía el ojo en la punta. Al despertar, se dio cuenta de que esa era la solución que había estado buscando durante tanto tiempo. La máquina de coser, que cambiaría para siempre la industria textil, había nacido en lo profundo de su mente dormida. En otro rincón del mundo, Auguste Kekulé se encontraba, metafóricamente, en un laberinto. No lograba comprender la estructura del benceno, un compuesto que desafiaba todas las reglas conocidas hasta ese momento. Una noche, en medio de un sueño, Kekulé vio una serpiente que se mordía la cola. Al despertar, supo que esta imagen contenía la clave de la estructura cíclica del benceno. Un simple sueño se convirtió en un gran paso para la química y su comprensión molecular. Charles Goodyear es un nombre que resuena en la industria del caucho. Sin embargo, muchos no saben que este innovador tuvo una lucha ardua y larga. Tras varios fracasos y en un momento de desesperación, Goodyear tuvo una revelación que lo llevó a descubrir la vulcanización, un proceso que convertía el caucho en un material resistente y duradero. Este descubrimiento, aunque parecía surgir de la desesperación, nació en lo profundo de su subconsciente. La historia de Alexander Fleming es un ejemplo clásico de cómo la serendipia y el inconsciente pueden llevar a descubrimientos revolucionarios. Fleming, al regresar de unas vacaciones, notó que un hongo había contaminado sus cultivos bacterianos y había matado a las bacterias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!